Vamos a empezar con lo siguiente. ¿Qué tan feliz es usted? Dígame, ya sabe, estamos en redes sociales. Mire, según la ONU, México es el país número 25 en la lista de 143, ¿eh? Si se trata de medir la felicidad, pues no andamos tan mal, ¿verdad? Pero somos el más feliz de América Latina. El más feliz es Finlandia, le comento. Le siguen Dinamarca, Islandia, Suecia e Israel. ¿Se imagina? En guerra y aún así está ahí en la lista encabezando. El menos feliz es Afganistán, un país con serias violaciones de derechos humanos y con pobreza extrema. Para la evaluación se tomaron en cuenta seis rubros. Apoyo social, libertad, generosidad, esperanza de vida, producto interno bruto y percepción de corrupción. Este estudio se publica en el contexto de este día, el Día Internacional de la Felicidad.